Música Hoy es el último día y ya me tengo que marchar Estoy más alto, estoy más grande y tengo que continuar Porque me llevo un último y se te va a quedar en mí Mis maestras, mis amigos y todo lo que me he querido Amigos Señorita, Señor Dios y todo el mundo me lo voy a dar en ese año Música Hoy es el último día Ya me tengo que marchar Son más alto, son tan grandes y tengo que continuar Te voy, te voy, te lo llevas conmigo Y se preparan en mí Mis maestras, mis amigos Y todo lo que viví Adiós Señoritas, adiós Amiguitos ciegos La hora de decir adiós Adiós Me voy Me voy Jadisita, me voy Jadisita, me voy Puedo y vas a quedar en mí Todo lo que viví Adiós Música 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 Música